hoy estamos en maravilla tomando el aperitivo en este día que celebramos la constitución pero que también estamos en víspera de fiesta de navidad y bueno pues ya estamos de celebraciones todos los días aquí en la bodeguita del medio que hay una tapa divina que nos va a hablar la propietaria que se llama maricarmen que es amiga la conocemos y es una gran profesional de la hostelería pero que aquí vemos ya los clientes mientras que sale maricarmen que está atendiendo los clientes vamos a preguntar a ver bueno andrés que era su propietario no qué tal hola buenos días cree usted que es buen momento para emprender negocios en el momento siempre es bueno lo que pasa que que la cosa estamos regular y hay que hay que luchar mucho que trabajamos es buen sitio es un sitio que ha funcionado toda la vida hay muchos edificios esta calle muy buena muy comercial porque hay muchos negocios y la gente le gusta picar probar de uno de otro empresario que es no que cuál ha sido siempre su filosofía para trabajar mucho sea muchas horas y no mira atrás sino para adelante bueno está hoy aquí de cliente que ya lo vemos con su jambita aquí divina en qué buena pinta que disfrute vamos a conocer a la nueva propietaria de la bodeguita del medio que es maricarmen ya ha trabajado muchísimos años en la hostelería y yo lo sé por experiencia por como nos ha atendido siempre que es una gran profesional y creo que esto va a triunfar con ella con su simpatía su agrado su saber hacer y sobre todo también la cocina que creo que tienen cosas extraordinarias maricarmen bueno estamos aquí parte la enhorabuena y nuestro apoyo con esta empresa que comienza ahora no hace cuatro días sí muy buenos días y estamos aquí empezando con el apoyo del señor andrés propietario del local y también con el apoyo del señor mi hija y dragán que es un gran y excelente cocinero che de aquí de la costa del sol y aquí para todas las personas que quieran venir será un placer atenderlos a cada uno y tenemos de todo tenemos platos también tenemos tapas muy buenas y copitas también si tengo no sé cuánta cantidad de licores cuánto tienes para bañar caballos de verdad muchísimo licores variedad total y también con las grandes recetas del señor andrés gran profesional exacto sí 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 sabe mucho un poquito porque ya empiezan las comidas de empresa o tomar copas tienes menús personalizado para las personas que te digan mira que queremos esto te contamos con tal presupuesto que nos puedes hacer cómo vas a hacer estos menús de empresa bueno por supuesto en cuanto tema de menús si tenemos variedad de menús el cliente también puede elegir el tipo de menú que mejor le parezca sea para empresa o familiar también el señor che sabe perfectamente qué tipo de menú podríamos ofrecerle al cliente cuando él venga sí bueno y fíjate que yo he puesto aquí un letrero pone tapas un euro pero bueno es estirando la casa por la ventana sí bueno es para que la gente también conozca el tipo de tapitas que tenemos y supongo que a todos les va a agradar porque son tapas puramente españolas y andaluzas muy bien si ya hemos visto las gambitas de huelva las gambitas de huelva que no falten jamoncito chorizo ensaladilla rusa albóndigas en fin variedad total claro que es una bodeguita aquí con sus barrilitos y la cañita un euro yo pienso que es un precio súper bárbaro es sí 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 muy bueno que lo conocemos un barrio precioso muy céntrico y bueno preséntanos al che que digan los platos que podemos por supuesto aquí le presento al profesional mi hija y dragán y él es una persona excelente también hola buenos días buenos días cuéntanos cuáles son los platos que es que forman parte de la carta voy a intentar cada día cambio poner un plato nuevo que lo voy a avisar a maricarmen un día un garbanzo con el callo un día chorizo con morcilia y alubia o judión hay un montón de lentejas con chorizo y morcilia platos de cuchara que ahora como somos invierno esto pienso que sirve mucho más también si me permite tiempo esto para familiares que me avisa de antes quiero hacer preparar chuletón lomo alto si se puede esto para avisarme con antelación porque la cocina es un poco vamos que hay que avisar que lo mejor siempre es lo mejor es reservar que así vamos a estar mejor atendido vamos a estar más contentos con los platos verdad y ahora antes de finalizar vamos a recordar también teléfono dirección para la reserva no esto lo hace maricarmen maricarmen si la dirección es calle rodrigo de triana número 9 antiguo estudio 54 mi teléfono es 6 17 8 11 5 9 4 perfecto si recordamos 6 17 8 11 5 9 4 horario de 9 de la mañana con desayunos con promociones muy especiales luego la comida o plato del día y cena y copitas hasta las dos de la mañana aquí bueno siempre hemos tenido muy buenos recuerdos de estas calles está de este ambiente no que estamos aquí al leito de la playa bueno pues desearon muchísima suerte un mensaje navideño para todo el mundo general que cada día sea más próspero para cada uno de todos ustedes y que tengan unas felices fiestas muchísimas gracias también para vosotros para el che gracias a ustedes los esperamos para probar los otros productos frescos enhorabuena felicidades ya sabéis aquí la bodeguita aquí de medio en marbella único exclusivo venir a visitarla